Nuestro portal web se transforma para ti. Ahora en la página principal de www.migracioncolombia.gov.co podrás encontrar un menú de transparencia, servicios, participación ciudadana y noticias. También encontrarás información destacada, accesos directos a nuestros principales trámites y servicios, galerías y noticias destacadas y nuestra información general. Si tienes inquietudes o sugerencias, envíalas por mensaje directo a nuestras redes sociales, arroba migracioncol.